¿Por qué te pones tan nervioso con este programa? ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Pero por qué? Porque veo que no es real la situación. Cuidado a la chihuahua. Chihuahua. ¿Y el otro qué le ha pasado cuando se ha quitado la camiseta? El otro... ¿Quién es? ¿Cuál es? El de la... El de yo qué sé. Uno que dice que se ha quitado la camiseta a la otra y la estaba mirando a los ojos. ¡Ay, pobre! Se la ha ido la mirada. Se la ha ido la mirada. Mira. Y... Y... A mí la que me gusta es la Penelope de Montecristo. ¿De Montecristo? Ahí es donde me gusta. De Montecristo, no de Montecristo. Montecristo. ¿Por qué? Tanto has cortado por la misma... Por la misma tierra, todo. Bueno, ya hoy no... Gracias por ver el video.